¡Suscríbete al canal! ¿Yuvip? ¿Qué teiti? ¿Qué te pones? ¿Cuándo te pones llamar, пока tú me has recibido y o no tengo la otra vez? ¿Tú no me sabe cuántos tensión en esteja? ¿Halo? ¡Yuvip! ¿Halo? A esto y era. Me parece que no quién era. ¿Halo? ¡Yuvip! ¿Para para este tema? Me escuchaban algún tipo de escuchar. ¿Y tú bien el chile de escuchar tú? ¿Y tu de escuchar tú ese que uno de escuchando, ¿no? ¡Ele! 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 ¿Ele? ¿Ele? ¿Ele me está trabajando como tú? ¡Ele! Lo estoy. ¡Betri! 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 Me alegra ayer. ¿Neil? 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 ¿Se encuentran a la sala de registro de aquí? ¿Yuvika? ¿Han? ¿Se acuerdan? ¿Ese acuerdan? ¿Puedo ver? ¡Neil! ¡Ese es la fila! ¡Pruja ha escrito aquí! ¿Cómo saber sobre Pruja? ¿Cómo saber sobre Pruja? Ok, ¿no? No, 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 Pruja. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.